El juez central italiano Daniele Orsato fue designado para pitar el partido inaugural del mundial entre Qatar y Ecuador a disputarse este domingo a las 11 de la mañana hora ecuatoriana. Orsato de 46 años y perteneciente a la UEFA fue nombrado árbitro FIFA en el 2010 y ha sido designado en distintos torneos europeos, tanto para Eurocopa y Champions League. Eso sí, se destaca que será su primer mundial como juez central. Gracias por ver el video.